El güey que escucha playlists en orden alfabético, el diablo Vayan, aquí hay gente muy mala Temperatura de salón, temperatura del despacho del director No suena justo, ¿verdad? Mi mamá enseñándole la tabla del 8 a mi hermano Yo con un reporte en la mochila Ahora sigues tú Yo tomándome una foto, un niño que salió de la nada Vi la oportunidad y lo usé No te metas con los fans de Messenger Z, literalmente es tu papá Y él sí te puede partir Buen punto Dragon Ball, mortales, dioses No la entendería Cuando creas que andas mal Un padre de 9 hijos se entera de que es estéril tras 35 años de matrimonio ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¿Esa es tu historia desgarradora? ¿Esa es tu gran tragedia? Oye, me criaron los ocelotes Cuando de pequeño le enseñabas un dibujo a tus papás ¡Hijo! ¡Eres el más grande artista que haya existido! Cuando te das cuenta que debiste comprar una casa en los noventas en vez de ser un bebé Cuando te das cuenta de que sos el... Famoso Cornelio ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! El pasado de Lanzo, el pasado de cualquier shonen ¡Esa historia me rompió el corazón! ¡Lo sé! Mi novia No estoy enojada, en serio Yo Te amo Ella Por dos Como que no sonó tan romántico, ¿verdad? ¿Que no? Yo rado porque se fue la luz El güey de la CFE que andaba arreglando ¿Qué calor hace? ¿No creen? Un novio que me compre todo lo que quiera Para eso trabajas y te lo compras tú Desigualdad de género, porra Tener una Neiko Maid En el anime En la vida real ¿Alguien por favor me puede explicar qué coño es lo que acabo de ver? De verdad, pido explicaciones ¿Qué coño es esto? Que alguien random diga que tu comida está buena Que tu jefa te diga que tu comida está buena Que tu abuela te diga que tu comida te quedó deliciosa Lo logré No es una broma Ánimo Solo te falta trabajar mañana y otros 40 años más No me asustes Aquí pensando en por qué te envié ese último mensaje Si ya me habías dejado en visto No te da vergüenza Entonces Me la aguanto Un camión salido de la nada yendo a toda velocidad El prota de un isique genérico Solo pasaba por ahí viendo como toda su vida pasa frente a sus ojos Justo antes de ser transportado a otro mundo Jugar con el juguete Tragarse el juguete Niños Mi manera es la manera de los dioses Mi compa Abra el libro en la página 108 de Biología ¿Yo? El pezado que se identificaba con Peter B. Parker viendo como tiene nuevo a su esposa un bebé y una vida estable mientras que él no Eso me decepcionó Pero aprendí una lección importante No puedes contar con nadie En especial con tus héroes Yo regresando a la canción porque mi pelea imaginaria aún no entraba en la segunda fase Retrocederé dos minutos a Cosmo Repito Repetir Nadie WWE diseñando campeonatos Esta es la segunda semana que muestras a Ultra Lore en clase Señorita Ave Es un ejemplar jamás antes visto Lo que lo hace una figura coleccionable Fue al espectacular Spider-Man cuando esperan 15 años para volver a verlo Y ver que tiene la voz de Juan Guarnizo No espero nada y estoy desilusionado En Corea esto es bullying En mi país es el cumpleaños de un amigo Imagínate que le hagan eso a un latino y que diga Oigan ¿Cómo sabían que era mi cumple? Y todos queden así ¿Ah sí? No manches de lo que se entera uno ¿verdad güey? Agarren bien el sillón pobrecillo va a estar todo asustadillo Míralo Están tierno Yo hasta atrás El compañero que se sienta adelante Puedo hacerlo, puedo hacerlo Ay hace calor aquí señora Puff ¿Por qué está haciendo tanto calor aquí? Mamitas Aquí desbloquearemos todo tu poder secreto Gohan Hoy el niño se convierte en hombre Disculpe pero su tarjeta no pasa En ese momento Cell sintió el verdadero terror Netflix HBO Max Yo soy el mejor servicio de streaming No, soy yo Telegram ¿Qué pendejadas están diciendo? Maestros de universidad Según los memes En la vida real Niéguemelo Yo, el cargador de mi mamá Yo, el cargador de mi mamá Mi cargador dañado Oh, pues Tal vez nadie lo note Yo viendo como le echan lechera a los hot cakes Antes Mmm Delicioso Ahora ¿Qué? Son unos puercos Yo, el gancito Mi hermano enojado preguntando por su gancito Mi papá en pleno viaje astral No fumes porros Fúmate este baile nene Debes entender que sacar una secuela De una muy buena película animada Es casi imposible ¿Quién chuchas dijo eso? Eso limita nuestras opciones Yo fabrico mis propias opciones Se daña el auto Y me tengo que ir a la escuela Caminando El cielo literalmente En verano más caliente de la historia Creo que lloveré ahora ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? El NPC que me dio la misión Mi personaje Cucha niño Creo que estarías más cómodo en ese lugar ¿La choza de los pequeñines? ¿Estás diciendo que debo ir a la choza de los pequeñines? No, en realidad estaba señalando el otro lugar ¿La choza de los super pequeñines? El beso de la hipocresía para chequear el cel Ni Judas llegó a tanto Es la encarnación del mal Mi suegra Ya eres como de la familia ¿Yo? Oh, gracias Mi suegra Ahora ve a lavar los platos Sí, claro Sacrificen al burro Eres viejo cuando tu parte favorita de lavar los platos es esta ¿Sabes? Siento que me estoy convirtiendo en un anciano Yo después de ganarme mi iPhone 3 en Xvideos ¿Dónde está mi recompensa? Le enseño un meme a mi mamá Mi mamá ¿Es tu amigo? Mira nomás ¡Qué barbaridad! ¿De verdad nunca nadie ha pensado que el peso del planeta siempre es el mismo? O sea Muchos edificios que construimos, ropa o comida que hagamos Todo se ha hecho con materia que ya estaba en la tierra O sea que el peso de todo el planeta es siempre el mismo Pero en diferentes estados ¿Soy yo la única que piensa en estas cosas? Sí, vale Bueno Paulina, ¿tú estás tonta? ¿Te gusta ser tonta? ¿Te gusta que te digan tonta? ¿Estás tonta o cómo? Hora del té con masas finas Mantengo a estos huevos en constante suspenso Nunca saben quién sigue Así empiezan los psicópatas Me distraje dos minutos y mi gato utilizó el pan molido como arenero Mis amigos consolándome Terminé con arroba Gracias a Dios Oye estúpido, ¿no se supone que debes consolarme? Mis amigos, después de dejarme en visto por 7 días Buenas Nadie, yo ¿Sabes que tengo ganas de comer? Mi recuerdo a mí Profe, la prueba va a estar fácil La prueba El profe Ya es hora de que me entreguen la tesis lista A estas alturas, solo deben estar revisando los detalles y formato Yo ¿Qué es marco teórico? Sí, tengo tiempo Yo después de hacer el pago para no generar intereses ¿Estás llorando? Ay, si tienes corazón Sí, eso es lo que tiene la gente pobre en vez de dinero Qué calor, me voy a lavar la cara a ver si así se me pasa un poco Quizás los albañiles cargan una mochila de princesa para recordar para quien trabajan Tengo ansiedad, estoy en los nervios No puedes vivir así Tómate las cosas con calma Vive cada momento Yo abriendo el capo para ver qué le pasa a mi auto por decimocuarta vez este mes ¿Y ahora qué hiciste, cabrón? ¿Le echo agua? Yo Buenas, tiene pollos El de los pollos Yo en la fiesta creyendo que la canción que puse es la mejor Pero nadie la pela y la quitan a los 20 segundos ¿Estás bien? ¡No, no lo estoy! Yo enterrando mi versión de bandido porque me enamoré Dejé esa vida en el pasado Yo poniendo mi alarma para mañana Yo reflexionando después de una semana de puro loquear ¿Pero qué he hecho? ¿Alguien? Oye, pasaste por mi lado estando de fiesta y no me saludaste Lo único que yo veía estando de fiesta Clásico, ¿verdad? Música Música Gracias por ver el video.